Muchas gracias, voy a prender mi pantalla entonces, ok, perfecto, pues buenas tardes todos, yo soy Julio Meyer, yo trabajo en la Asociación Mexicana de Debate, mi puesto generalmente se ha enfocado en trabajar en debate escolar, o sea, trabajando con estudiantes de 13 a 19 años, a varios años y niveles de la preparatoria y la secundaria, y en debate competitivo, académico y así, la verdad es que para mí el debate fue lo que más me ha cambiado la vida y es por eso que una vez que me gradué de la universidad decidí pues dedicarme a estos últimos cuatro años a trabajar con la asociación para poder expandir y avanzar el acceso de esta gran actividad y esta gran cultura. Estoy súper emocionado que ya están, que están, hay tantas personas aquí viendo este taller, que pudieron ver el debate de la mañana y así, y pues espero que disfruten mucho de hoy y los siguientes días. No voy a, no voy a entrar a más detalles de mi experiencia por ahorita porque pues ya han escuchado mucho sobre el debate, pero no qué es el debate o cómo pueden aprender a volverse mejor debatientes en de lo que es lo cual se va a enfocar esta, esta presentación. Para que, para que sepan, esta presentación se enfoca un poquito más, un poquito en lo que ya se vio en el programa de capacitación previamente, pero no solo es eso, también incluye, va a incluir un análisis y vamos a hablar un poco del debate de hoy, junto con unos detalles adicionales del reglamento y así, para que entiendan cómo es esta dinámica del formato escolar mundial. Si tienen cualquier pregunta, recuerden, mándenlo en el chat y así empezamos. Ahí, alguien dijo que no ven la presentación. Mira, para no, como hay tantas personas aquí, si alguien de la logística puede hablar con Kimi en privado, se lo agradecería. Va, perfecto. Bueno, sí, y a ver que sí se puede resolver. Pero también como se está grabando está en el live stream en Facebook, ahí también van a poder ver la presentación. Exacto. Gracias, Valeria. Va, perfecto. Pues, para iniciar. Primero, esta fue la moción que se debatió hace unos minutos, ¿no? Esta casa cree que los movimientos sociales progresistas deberían priorizar la lucha por cambiar en leyes y políticas gubernamentales en lugar de cambios en actitudes y creencias sociales. Lo relevante aquí es que en cada ronda que les va a tocar, justo van a estar debatiendo un tema, una moción como estas. Lo que quiero que se vean y aquí es, creo que son tres cosas principales. Primero, esta primera frase acá arriba, la de S, C, Q. Lo que esto significa o representa es, esta cámara cree que. Nada más, algo súper simple, ¿no? Todas las mociones van a empezar con esta casa o esta cámara y luego ahí va a depender. Esta casa prefiere una cosa a la otra. Esta casa lamenta que algo ha ocurrido. Cosas al estilo. Entonces, si ven esas letras y no entienden exactamente lo que significa, no se preocupen, pregúntale a alguien en la adjudicación, pero generalmente nada más es introducir la idea del tema que se está debatiendo aquí, ¿no? Segundo, si ven aquí, un aspecto muy importante de la ronda y de la moción que justo se reflejó en qué estaban argumentando los equipos es que la moción dice que apoyamos, que los movimientos progresistas deberían priorizar la lucha por cambios en leyes y políticas gubernamentales, ¿no? Ese es el lado o lo que tiene que apoyar el lado de la proposición, específicamente a contraste de cambios en actitudes y creencias sociales, ¿no? Entonces, es la postura que debe de tomar el equipo de la proposición ya en sí es muy clara aquí. Ojo, en una moción como esta, la oposición siempre debería de tomar, en este tipo de moción pueden hacer una de dos cosas, ¿no? O uno, pueden decir que pues nosotros preferimos los cambios en actitudes y creencias sociales arriba de los cambios en políticas gubernamentales, leyes y políticas gubernamentales, ¿no? La razón simplemente siendo, si prefieres una cosa a la otra y hay dos equipos, pues el otro equipo va a defender lo que está al opuesto, ¿no? Esto es lo que sucedió en el debate, ¿no? Justo el equipo de oposición, o sea, Kelly, Fabián y Natalia defendieron muy efectivamente la idea de cómo es que estos cambios gubernamentales y leyes no hacen un cambio suficiente en el corto plazo, lo cual todavía crea daños y prejuicios hacia las personas vulnerables, ¿no? La otra cosa que se podría hacer es que puedes defender que no se necesariamente priorice uno arriba del otro, sino que deberían de tener el mismo nivel de importancia, pero no pueden aceptar que lo que debería de ir primero son lo de las leyes y políticas gubernamentales. El momento que la oposición empieza a conceder todo el debate o la moción en sí al otro equipo ya han perdido. No necesariamente tienen que defender siempre el 100% opuesto de lo que dice la moción, pero sí tienen que siempre ir directamente en contra, al menos de una manera, a lo que está diciendo el equipo de proposición. Entonces, en este debate vimos varios argumentos, pero creo que la mayoría del debate se pudo haber dividido en como dos secciones, ¿no? Primero, la idea del corto plazo en contraste a largo plazo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre ahorita? ¿Qué es lo que ocurre en varios años? ¿Qué es lo más necesario en esta primera instancia, no? Ya que hay los prejuicios o los daños de los riesgos, lo cual nos conecta al segundo elemento del debate, que era lo de seguridad y necesidad, ¿no? ¿Qué es lo que se está comprobando desde el inicio? ¿Qué es lo que garantiza estas situaciones mejores? Porque hasta cierto punto un equipo puede decir, y esto es lo que ocurrió en el debate, ¿no? La oposición hasta cierto punto puede conceder que sí hay beneficios del equipo de proposición, ¿no? Puede ser cierto que leyes y políticas gubernamentales son necesarios, crean cambios. En los debates no siempre se necesita que negar o atacar el 100% de lo que está diciendo el otro equipo. Pero lo que importa es qué es lo que se debería de hacer bajo la moción, ¿no? Y justo aquí es donde quiero terminar esta sección. Porque lo que hicieron, lo que hizo el equipo de oposición es decir, estas cosas crean beneficios, ¿ok? Tal vez, pero no los beneficios necesarios para el grupo más importante aquí. Entonces, hubo un debate no solo de los impactos, sino cuál debería de ser nuestro enfoque en este debate. ¿Qué grupo importa más? ¿A qué tiempo importa? ¿A qué escala nos debería importar estas cosas? Entonces, una de las partes más relevantes del debate en general y lo que vamos a hablar ahorita es que no solo se debate en términos de que si alguien está bien, si un argumento es correcto o incorrecto, si un argumento tiene validez o cero validez, sino cómo es que funciona en el contexto más grande de la conversación. Puede estar, pueden tener razón, pero si no comprueban qué es lo que se está viendo en el debate, todavía pueden perder la ronda. Entonces, bajo ese como entendimiento de qué es lo que nos da la moción y qué es lo que vimos un poco ahorita, quiero entrar a los roles de los oradores para que hablemos de lo que ocurrió en el debate, específicamente con un enfoque de qué es lo que tiene que hacer cada debatiente. Pero antes que eso, nada más hay que hablar de cosas a grandes plazos. Seguramente todos ustedes entendieron y vieron esto de manera muy clara, pero vale la pena siempre recordarlo, ¿no? En este formato solo hay dos equipos. En el formato de categoría mayor y en general lo que se llama el parlamentario británico, sí hay cuatro equipos. Pero para este torneo de México, debate categoría mayor, categoría menor, y en todos los debates del formato escolar mundial, solo hay dos equipos. El equipo de proposición, el equipo de oposición. Cada equipo puede tener hasta cinco personas a la vez. Pero, ojo, aunque puedan tener cinco personas, los cinco personas no están debatiendo. Como vieron en el debate de hoy, solo había tres personas en cada equipo que estaba dando discursos y una persona lo repitió y dio el último discurso. Estas diferencias entre discursos son lo que se llaman los discursos sustantivos y el discurso de réplica, ¿no? Los primeros seis discursos, o sea, el primero, segundo y tercero de proposición y el primero, segundo y tercero de oposición, son los discursos sustantivos. Estos discursos duran ocho minutos, cada persona da un discurso diferente y en estos discursos se pueden dar puntos de información. Esto fue cuando o Elui le pidió un punto a Fabián o Natalia le pidió un punto y un comentario a Elui. Fueron esas intervenciones durante los discursos, cuando hay personas del otro tipo de comunicación en algún tipo de comentario. Por favor, pueden apagar su micrófono porque cuando ustedes tienen prendido lo escuchan todos. Ok, perfecto. Gracias. Entonces, esos son los discursos sustantivos. Cada persona del equipo da uno. Entonces, aunque pueden estar cinco personas en el equipo, solo tres personas van a hablar en el discurso activamente, cada uno dando uno de los tres discursos sustantivos. Luego, hay el discurso de réplica. Ese es el último discurso de cada equipo que en vez de durar ocho minutos, solo dura cuatro minutos. Y esta vez ya no hay esas intervenciones, ya no hay puntos de información, solo es la persona hablando por esos cuatro minutos. La idea aquí es que el discurso de réplica sea más como una conclusión o alguien sumando, revisando y concluyendo qué es lo que ocurrió en la ronda. No es de avanzar o establecer nuevas ideas. No se permiten nuevos argumentos, no se permiten nuevos ejemplos. Generalmente no se permite nuevo análisis. Entonces, ya los discursos de réplica justo están como replicando y concluyendo lo que salió durante el debate, mientras los discursos substantivos están estableciendo y avanzando ya como el contenido o la sustancia de los discursos, ¿no? Entonces, eso es el formato general en términos de los discursos. Nada más el último aspecto aquí, que es importante que sepan, en parte porque así va a funcionar el torneo, es que hay dos diferentes tipos de mociones que les puede tocar. Mociones preparadas y mociones improvisadas. En este caso, esa fue una moción que podían considerar preparada, ya que el equipo de adjudicación lo tenía en mente y pudo hacer búsqueda de información y así para preparar de antemano para el debate. Eso también justo ocurrió, va a ocurrir en el torneo, de que ya desde varias semanas el equipo de adjudicación sacó diferentes temas preparados, el cual ya deberían de conocer todos ustedes, y eso se va a debatir en ciertas rondas. No saben de qué lado les toca, solo que saben, entonces tienen que haber preparado los dos lados. Lo que va a ocurrir es que van a entrar a la ronda, se enseña el parejamiento, quién le toca contra quién, en qué sala, con qué jueces, y ya de ahí van y entran al debate. Entonces, no tienen tiempo de preparar en estos días. Entonces, si no tienen los casos listos para esas mociones ya desde hoy, les recomiendo que hagan eso esta tarde antes de que empiece el torneo. Pero bueno, ese es el primer tipo de moción. El otro tipo de moción que les va a tocar son mociones improvisadas. La idea aquí es que van a tener una hora, o bueno, más bien 45 minutos de tiempo para preparar su caso antes de que inicie la ronda. No van a saber qué es el tema hasta que se anuncie. Y una vez que se anuncie, no van a poder usar sus celulares o computadoras para hacer búsquedas de información en internet. Qué bueno que les emociona mucho el debate. Me da un gran placer, pero por favor no escriban en la pantalla porque lo podemos ver todos y hace difícil leer la presentación. Pero bueno, entonces, está bien. Entonces, regresando a lo de las mociones. Entonces, las mociones improvisadas. Aunque van a, obviamente, tienen que usar un aparato para hablarse vía Discord y así. No pueden usar ni Google, ni Bing, ni Yahoo, ni cualquier otro base de información que quieran para buscar cosas que ya no conozcan. Si hacen eso, es trampa y pueden ser descalificados de la ronda. Lo único que pueden hacer, lo único que deberían de hacer es que deberían de pensar. Oh, ¿me pueden escuchar? Veo un comentario de que no se escucha. ¿Alguien más podría confirmar? Ok, sí se escucha. Perdón, personaje, está en el iPad. Tal vez es tu audio, si puedes probar del canal de YouTube. En nuestro canal de YouTube hay un video justo, el que acaba de mandar Valeria. Pruébalo por ahí y si no, creo que es un problema técnico de tu iPad. Ok, bueno, continuando. Entonces, en las mociones improvisadas es trampa usar el internet. Pero, y lo vamos a hablar en otra diapositiva, lo que deberían de hacer es usar este tiempo para hablar como un equipo, pensar de lo que sí conocen y crear análisis y usar su lógica para desarrollar ideas y argumentos. Sé que suena un poco intimidante, pero van a ver, es mucho más fácil de lo que piensan, especialmente cuando tienen 45 minutos. Pero esto es como una visión grande de cómo funciona el formato. Hay que hablar un poco más en detalle, específicamente en cómo funciona cada discurso. Ok, ahora sí. Los roles de los oradores. Deberían de pensar, piensen en cómo, en una cancha de fútbol, ¿no? Hay diferentes posiciones. Hay los delanteros, hay los centros, hay los defensores y hay el portero. Y hay unos más, pero no necesitamos entrar a esos detalles. Todos están jugando el deporte de fútbol. Pero todos tienen roles o obligaciones un poco diferente de lo que tienen que hacer dentro de este contexto. Es lo mismo con el debate. Cada persona tiene que estar haciendo cosas un poquito diferentes dependiendo de qué discurso les está tocando. Entonces, hay que hablar de esas obligaciones y compararlo un poco con qué ocurrió en el debate, ¿no? Por ejemplo, Caste fue la primera oradora de la ronda, ¿no? Justo ella empezó dando una breve introducción a qué es el tema, qué es lo que se va a ver. Y, ojo, creo que noten esto desde el principio. En todos los oradores, ¿cuántos iniciaron su discurso diciendo, hola, mi nombre es X y esta es la moción? ¿Y cuántos nomás empezaron su tiempo ya hablando de un tema concreto de la ronda? Usando eso para como enseñar un poco qué es la polémica o qué es la dinámica de la ronda y luego entraron ya a más detalle. Esto es a propósito. Quieren que desde el primer momento que inicien, tomen la atención de los jueces y que sean apasionados de diferentes maneras, ¿no? Pueden hacer un chiste, digo, tengan cuidado con las bromas porque es muy fácil hacer una broma inapropiada y eso sí sería algo malo. Pero si creen que pueden hacer uno que funcione a este contexto, podrían iniciar con un chiste, podrían iniciar con una oración famosa, ¿no? Pueden iniciar con un ejemplo, con un análisis. Pero sí, en general, recomiendo que inicien o introduzcan el debate con una manera más interesante que solo, hola, mi nombre es Julio y la moción es XY, ¿no? Porque créanme, aunque su nombre y quiénes son importa, los jueces no van a poner, generalmente no van a poner tanta atención, al menos en el inicio, ¿no? Si hacen eso. Entonces, lo que tienen que hacer es dan una introducción a la moción, que es lo que hizo Caster, ¿no? Luego nos da diferentes definiciones o contextos importantes en cuál está funcionando la ronda, ¿no? Es más, esto, la mejor manera que lo hizo Caster es hablando del enfoque del corto plazo. Ella nos dijo, este debate se debería de medir bajo estas diferentes métricas, considerando que así funciona como el mundo, ¿no? Que necesitamos proteger estos grupos específicos, necesitamos enfocarnos en el corto plazo, necesitamos crear la medida más efectiva. Entonces, nos explicó cuál es el contexto de la ronda, ¿no? Nos dio las definiciones relevantes de la moción si es que fueron necesarias. No todas las mociones necesitan definiciones, pero ayuda mucho poder hacerlo, ¿no? Especialmente en caso de que hay posibles confusiones de qué es lo que se va a hablar en específico. Porque si tienes un debate donde ni uno de los dos, donde hay un malentendido desde el inicio entre los dos equipos, eso ya crea unos prejuicios grandes para el resto del debate. Entonces, si creen que va a haber problema, sacan una definición. Si usan una definición y ya nunca se ve de nuevo en el debate, pues solo perdieron como 15 segundos. Pero si no lo hacen y luego resulta que sí hubo un malentendido, ahora todo el debate va a estar marcado por el falta de entendimiento entre los dos equipos de qué es... O sea, olvídate de como los detalles del debate, de qué es lo que se está debatiendo. Y eso ocurre, no es divertido para nadie. Entonces, no siempre es necesario, pero juéguenla de la manera menos arriesgada posible y traten de usar las definiciones cuando puedan. Presenten el contexto justo como lo hizo Kaste hablando de cuál es el contexto bajo que se debe medir este debate, cuáles son las métricas más relevantes al debate, qué es lo que nos debería de importar en esta ronda, ¿no? Justo porque... Y creo que vimos esto, ¿no? Es cierto que en esta ronda vimos que las leyes pueden garantizar ciertas protecciones, ¿no? Si solo hay cultura, pero no hay protecciones legales, entonces es fácil que ocurran abusos, ¿no? Porque no hay nada que proteja a las personas. Pero al mismo tiempo, si hay leyes, pero la cultura no ha cambiado, probablemente va a haber abusos todavía. La pregunta es qué tan efectivo van a ser esas leyes en garantizando esa protección o en creando medidas en el espacio jurídico si es que hay violaciones de esas leyes, ¿no? Si eso... El punto de lo que estoy diciendo aquí es que, y como mencioné al inicio de esta presentación, va a haber muchos momentos que múltiples cosas van a ser correctas, ¿no? Y la pregunta es cómo es que miden esas cosas. Por eso se habló tanto en este debate de la palabra métricas, qué es lo que están usando para evaluar la ronda. Es sumamente relevante... Ay, no, ¿por qué pasó eso? Ok, ya, perdón. Es sumamente importante que ustedes vean... Que ustedes entiendan y establecen para los jueces del inicio cuáles son las métricas para que ellos mismos puedan evaluar los diferentes argumentos. Si no tienen una manera de evaluar qué es lo que está más correcto dentro del contexto del debate, es muy fácil que los jueces no les compren los argumentos de la misma manera de que ustedes pensaban que lo iban a hacer porque están evaluando o viendo el debate bajo completamente diferentes lentes. Entonces, desde el inicio, es importante iniciar con ese contexto y los mecanismos y las métricas de la ronda. Y creo que Caste hizo un buen trabajo de hacer eso, ¿no? Y luego se debería de presentar uno o dos argumentos. Esta es la parte más crucial de la ronda, ¿no? Si no hay argumentos, no se puede debatir porque no hay las ideas en que se está intercambiando en este diálogo. Generalmente siempre quieren introducir mínimo uno, pero definitivamente recomendaría que traten de introducir dos argumentos en el primer discurso de proposición. Esto es en parte porque no tienen que responder a nada más, solo están estableciendo sus propias ideas. Con ese ocho minutos debería de ser suficiente para poder introducir, establecer, explicar y concluir dos diferentes ideas. Si quieren hacer más ideas, no hay nada en las reglas que les dice que no pueden traer cinco argumentos o siete argumentos en vez de dos argumentos, ¿no? Pero el riesgo es que no van a tener tanto tiempo. Entonces, entre más argumentos presentan, menos tiempo tienen para ir a fondo. Especialmente cuando ya tienen que dar el contexto y las introducciones necesarias, todavía es más importante saber qué es el balance importante entre número de argumentos y calidad de argumentos. Y nuestra recomendación es generalmente traer dos argumentos en el primer discurso. Entonces, vimos que Caste trajo dos argumentos y también vimos que en el discurso de Kelly él también trajo dos argumentos que justo ya luego se fueron reestructurando y avanzando de nuevo en los otros discursos. Entonces, para sumar, para concluir las obligaciones de los primeros oradores, ellos están los que están como estableciendo la mesa del debate, ¿no? Dan las definiciones, presentan el contexto, las métricas de la ronda y luego tratan de traer uno o dos argumentos si es que se sientan cómodos con esos, ¿no? Para primera oposición sí es un poco más difícil porque tienes que hacer todo eso y responder a los otros discursos, ¿no? Vimos en el discurso de Kelly como no solo introdujo sus propios argumentos, sino también empezó a refutar y atacar las ideas que había traído Caste. Ejemplos de eso siendo la conversación sobre el corto plazo comparado con el largo plazo. La única cosa es que justo también te quita más tiempo. Entonces, es un poco más aceptable que en primera oposición tengas argumentos más pequeños para poder también tener tiempo para refutar al otro equipo, mientras en primera oposición, como tú estás abriendo el debate, tú estás estableciendo todo, es sumamente vital que tengas un buen nivel de profundidad de los argumentos, ¿no? Entonces, eso es como deberían de ser los primeros dos argumentos. Luego, los primeros dos discursos. Ahora, los segundos discursos. En la ronda, estos los dieron Ilui y Fabián. Creo que la estructura que dio Ilui es una estructura perfecta para dar un ejemplo de cómo es que funciona esta dinámica de los segundos oradores, ¿no? En su discurso, Ilui hizo cinco cosas. La primera cosa que hizo es dio una introducción, ¿no? De nuevo, habló del paso de los cambios, dio varios ejemplos de México y del movimiento Me Too y así hablando de la legislación y qué fue lo que iba impactando el cambio. Él hizo eso para aproximadamente un minuto al inicio de su discurso para justo dar una introducción interesante que también tenía análisis relevante al debate sobre lo que se iba a ver en el resto de su discurso, ¿no? Entonces, eso fue lo primero que hizo. Segundo, lo que él avanzó a hacer es que estaba refutando y atacando los argumentos del otro lado. Él fue muy claro en identificar qué es lo que estaba haciendo, ¿no? Dijo, mira, ahora, en su primer argumento ellos explicaron esto de por qué tenían razón. Ahora, yo les voy a decir dónde son los cambios más rápidos y justo cómo podemos regresar a las preguntas grandes de la ronda, ¿no? Y entonces, lo que él hizo fue refutó y atacó las ideas que trajo Kelly, dio todas las respuestas necesarias y lo regresó a las métricas de la ronda. Porque, de nuevo, si estamos diciendo que la ronda se debería de evaluar en estas rondas y estamos diciendo que estos argumentos son efectivos o no efectivos, la conclusión es que para poder sacar lo más como el jugo de estos argumentos necesitas conectar ese último aspecto de cuando este argumento tiene razón o no tiene razón, esto es relevante considerando las métricas de las rondas, ¿no? Entonces, justo no solo atacó, pero también regresó las respuestas a donde tenían que ir. Entonces, eso fue lo segundo que hizo Louis refutar los argumentos de la otra bancada, ¿no? Luego, tercero, lo que él hizo es que él regresó a su caso y reestructuró los argumentos que ya había traído Caste al cual respondió Kelly, ¿no? Entonces, él tomó en consideración no solo los argumentos del otro equipo, sino sus ataques también y defendió sus propias ideas. Aquí habló de qué es lo que que deberían estar haciendo los grupos feministas, especialmente para evitar los conflictos bajo de los... considerando los diferentes tipos de cambio y usando como el aborto y diferentes tipos de leyes como un ejemplo y garantías de estos leyes con un ejemplo de eso, ¿no? Entonces, lo que ya tenemos para este punto es que no solo tenemos dos argumentos que siguen siendo fuertes de su lado, sino ya ha enseñado, demostrado las debilidades del otro equipo. Ojo, la reconstrucción probablemente es la parte al cual deberían de incluir menos tiempo si es que están... si es que les está empezando a faltar tiempo. Siendo completamente sinceros, ocho minutos no es muy tiempo. Siendo honestos, a mí, para mí, me ha costado, en muchos discursos, me ha costado organizarme bien en términos de tiempo. Creo que eso hasta cierto punto le pasó a ciertos oradores en este debate y no es una crítica a ellas, es un aspecto real que es lo que creo que de las cosas más difíciles de hacer en el debate es llegar a un punto donde activamente puedes organizar tu tiempo bien en todos los discursos. Entonces, si es que sienten que tienen que sacrificar algo en algún punto, típicamente lo que se sacrifica es la reconstrucción. Si lo pueden, deberían de hacerlo, pero es hasta cierto punto la parte menos relevante solo porque cuando no respondes a los argumentos del otro equipo es muy fácil que ellos los continúen de avanzar, pero si tampoco introduces argumentos nuevos también es muy fácil que ellos demuestren cómo las cosas que ya has traído están completamente mal porque ya le van agregando más y más y como no tienen tantas cosas a qué enfocarse, le pueden dedicar más tiempo a tus pocas ideas, ¿no? Entonces, por eso, si están en problemas de tiempo, lo de reconstrucción es lo que pueden sacrificar, pero todavía es relevante y Louis dio un buen ejemplo de cómo es que sí lo pueden incluir y no estar a pérdida de tiempo. Entonces, eso fue lo tercero que hizo. Lo cuarto que hizo justo fue introduciendo el tercer argumento, ¿no? Él habló de diferentes temas de cómo es que están creando estos cambios y cómo este cambio puede ocurrir inmediatamente bajo los efectos legislativos y así, ¿no? Entonces, lo que vimos es que trajo un argumento, nos dio la premisa, nos analizó y lo regresó a cuáles sean las métricas y hizo claro cuál era la diferencia con los argumentos de que sacó Caste al inicio, ¿no? Entonces, ahora, para este punto, ya el Louis estableció tres diferentes argumentos, ella defendió dos argumentos, sacó un tercer argumento y respondió a todo lo que dijo el otro equipo. Entonces, en todas las ideas que salió en esta ronda y Louis en su discurso pudo cubrir todas las cosas haciendo todos los roles necesarios de los oradores. Entonces, creo que fue un muy buen discurso para usar como un ejemplo. Pero la verdad es que también lo hizo muy bien Fabián y creo que el ejemplo, él dio, no sé si notaron esto, pero Fabián dio una estructura un poquito diferente, pero es importante notar que pueden tener varias estructuras. No hay una estructura que sea mejor que las, que todas. Personalmente, yo sí prefiero, por ejemplo, iniciar con refutando lo que dice el otro equipo y ya luego regresando y estableciendo mi argumento nuevo como el último de mi discurso. En parte, porque yo creo que los humanos, aunque es un debate y todos creo que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo para ser jueces completamente sin sesgos y hacer lo mejor posible, todavía somos humanos y hay unos prejuicios que traemos basado en siendo humanos. Por ejemplo, lo último que escuchamos generalmente tiene una permanencia mucho más grande en nuestra cabeza que lo primero que se dice en los discursos, ¿no? Entonces, creo que es una mejor estrategia terminar con tu argumento que iniciar con el argumento porque es mucho más probable que el juez se deje pensando en lo que tú dijiste al final en vez de aunque estés atacando al otro equipo, si lo último que recuerdan es el argumento del otro equipo, aunque sea en el contexto de tú criticando el argumento, todavía ya le estás dando un poquito el poder al otro orador. Pero de todas maneras todavía depende un poco de qué tan cómodo te sientes. Entonces, por ejemplo, Fabián, en vez de tratar de responder a argumento por argumento, lo que él hizo es que él habló de sus tres extensiones enfocando en diferentes puntos de choque o diferentes ideas bajo cada uno de las extensiones. Entonces, palabras un poco diferentes, estructura un poco diferente, pero el punto es que él también hizo todas las obligaciones y todos los roles de los segundos argumentos de los segundos oradores siendo refutando las ideas, reconstruyendo las ideas y presentando el tercer argumento y también siempre regresándolo a las métricas del debate. Entonces, eso fue los segundos oradores. Ahora tuvimos los discursos de Rose y de Natalia. En estos discursos, no sé también si vieron, pero aquí cambia todavía más la estructura. En vez de tener, en vez de estar respondiendo a argumentos directamente o en vez de estar presentando argumentos, ya para este punto estaban más enfocando en lo que se llaman los puntos de choque del debate. La idea aquí de los puntos de choque es que en cada ronda va a haber ciertos valores o principios o ideas que directamente tienen un conflicto y entonces la pregunta es ¿cómo se resuelve eso? Entonces, por ejemplo, si el debate tiene que ver con RI y si Corea del Sur debería de crear mejores relaciones económicas con Corea del Norte. Diferentes puntos de choque podrían hacer uno, ¿cómo es que esto afecta a los diferentes países con un enfoque económico? Segundo punto de choque ¿qué son las consecuencias a nivel internacional cuando le damos legitimidad a un país tan violento como Corea del Norte? Algo así. Entonces, como ven, como cada área es relevante e importante al debate pero son temas un poco divididos. Entonces, estructuramos los puntos de choques para dejarnos que podamos explorar estas ideas complicadas y mientras al mismo tiempo justo pudiendo como crear, cubrir todas las áreas y dejar claro cómo es que ganamos todos los diferentes puntos de choque. Entonces, por ejemplo, en el discurso de Natalia ella dividió su discurso en dos puntos de choque principal. El primero siendo seguridad y necesidad y luego el segundo siendo corto plazo contra largo plazo. Parte de la razón, al menos, digo, ella podía dar una mejor respuesta a esto que yo, pero yo asumo que parte de la razón que ya lo organizó de esa manera es que una vez que ella enseñó o intentó enseñar que su equipo estaba ganando el punto de seguridad y necesidad, eso ya les da la, eso ya le dio la conclusión que pueda avanzar en términos de entender cuál es la situación de corto plazo contra largo plazo y ya llegar a ese tipo de conclusiones. Entonces, también no solo es dividir los áreas en diferentes, el debate en diferentes áreas, sino usar una vez que compruebas uno, cómo te puedes apoyar en esas conclusiones para avanzar las ideas del siguiente. Dentro de esos puntos de choque deberían de estar haciendo justo estas cosas que menciona la diapositiva, ¿no? Uno, deberían de estar refutando la argumentación de la bancada contraria, no lo tienen que hacer de la manera tan explícita de aquí estamos respondiendo a su primer argumento y es porque está mal y ahora aquí está porque está mal su segundo argumento, pero sí es necesario decir como, mira, ellos avanzaron estas ideas, es por esto que ellos no tienen razón y también regresando no solo avanzando o agregando análisis nuevo, sino también basándose en lo que ya salió en el discurso, quieren que todos agreguen, no solo sea tres discursos completamente separados, sino regresen a los discursos de sus previos oradores, ¿qué es lo que ellos ya dijeron y ya se puede tomar como cierto? ¿Qué es lo que ustedes pueden avanzar y agregarlo? No es bueno dejar o ignorar lo que ya se dijo, pero al mismo tiempo no deberían repetir lo que ya se dijo, sí, solo están haciendo las mismas respuestas del primer discurso al tercer discurso, porque estamos haciendo tres discursos, ¿no? Justo como es necesario que el debate vaya evolucionando en cada discurso, entonces especialmente para los terceros terceros oradores que son los últimos en los discursos substantivos, es necesario que ellos den la construcción clara de qué es lo que primero se dijo y ahora qué es, cómo es, que todavía todo esto está correcto, ¿no? no solo refutando, pero justo también reconstruyendo sus argumentos y enseñando este choque entre sus argumentos y los argumentos del otro equipo y cómo es la conclusión cuando llegan a este choque, ¿no? Y por último, sí es importante mencionar que sí técnicamente se puede traer argumentos en los terceros discursos, pero la única manera que esto se puede hacer es que uno, desde el inicio del primer discurso, se dice, en nuestro tercer discurso, vamos a traer este argumento que es esto y también que, y también que sea, que no, que no cambien, ¿no? Si nada más, sin haber avisado, nada más traen un tercer discurso, eso está incorrecto y sería legítimo del otro equipo ignorar o no enganchar con ese, ese discurso. Generalmente no les recomendamos traer un nuevo argumento en los terceros discursos, ya que, como les mencioné, ¿no? Como cada, el debate tiene que ir evolucionando, pero eso también justo requiere cosas que ya salieron. El punto no es como encontrar las cosas de como, ah, al último minuto le vamos a sacar esta idea, no tienen tiempo para responderlo y por ende ya automáticamente ganamos porque no pudieron responder a algo, ¿no? Eso no se vale, queremos que esto sea un diálogo y el diálogo requiere de que haya tiempo suficiente para poder entender, escuchar y responder al otro argumento. Entonces, entre más tarde salen las ideas, menos peso deberían de tener en la ronda porque el otro equipo nunca tiene una posibilidad al cual responderlo. Por eso no se pueden traer argumentos o ideas o ejemplos nuevos en los discursos de réplica y esto hasta cierto punto aplica en los discursos de los terceros oradores, especialmente en la idea de trayendo nuevos argumentos. Y es por eso que en los discursos ni Rose ni Natalia ni cualquiera de ellas dos trajo un argumento nuevo. En vez, crearon estos puntos de choque y analizaron lo que ya salió. Entonces, eso es el rol del tercer orador. Por último, es réplica. Los que dieron y estos discursos lo dieron Fabián y Luis de nuevo. Ojo, una cosa, como mencioné, solo tres personas pueden hablar de los cinco máximo posibles personas de un equipo. De esas tres personas, solo o el primer orador o el segundo orador puede dar el discurso de réplica. El razón principal para esto es para que no se esté repitiendo discursos, ¿no? No queremos de que la persona que dé el tercer discurso luego también esté dando el discurso de réplica y posiblemente hable para 12 minutos seguidos. Entonces, discursos de réplica tiene que ser o el primer orador o el segundo orador. Como ya les mencioné, también ya no es de tener ideas nuevas y también lo vimos en la ronda, ¿no? Ni Luis ni Fabián mencionó un ejemplo nuevo o trajo un argumento nuevo. Y es más, casi nada de su análisis era nuevo, nada más estaban sintetizando lo que ocurrió para que en puntos de choque más claros y más directos podían señalar ya regresando a las métricas establecidos desde el discurso de Caste en los primeros minutos de la ronda, cómo es que su equipo comprobó las métricas y comprobó con lo más relevante e importante de la ronda. Es como que quieren darle la justificación a los jueces de por qué deberían de estar votando para su equipo. Lo que van a ver es durante el torneo, una vez que concluye una ronda de debate, los jueces van a salir a deliberar, hacer sus votos y van a regresar. Y luego el juez principal les va a dar el razonamiento de la victoria. ¿Quién ganó y por qué es que el panel llegó a esa conclusión? Ustedes quieren que ese discurso básicamente sea idéntico a su discurso de réplica. Entonces, hasta cierto punto para mejorar sus habilidades de discursos de réplica ayuda mucho estar poniendo mucha atención a cómo es que los jueces expliquen su razonamiento para ya luego poder diseñar su discurso de réplica en una manera que es un poco da como una réplica de ese mismo discurso, ¿no? Entonces, en general, esos son los roles de los oradores. Cada uno hace algo diferente, pero todos tienen que estar escuchando al otro equipo, todos tienen que estar respondiendo al otro equipo, todos tienen que ser respetuosos al otro equipo. Entonces, sí hay cosas que unen a todos, pero cada uno tiene un propósito, una dirección un poquito diferente. Entonces, con eso en cuenta, vamos a hablar ahora del tiempo de preparación, porque creo que esto es muy relevante no solo a los roles de los oradores, pero a su experiencia del torneo, porque la mayoría de las rondas que van a tener se van a enfocar, van a ser debates improvisadas. Entonces, como mencioné, no tienen acceso al internet. Si no tienen acceso al internet y solo tienen que hablar y planear, entonces la pregunta es, pues, ¿qué hacen? Yo estoy aquí para decirles que creo que pueden hacer generalmente tres cosas principales que justo van en orden aquí. Primero, hagan un análisis de la moción. Esto lo deberían de hacer de manera personal. Tomen como tres a cinco minutos para que de manera individual se piensen a ustedes mismos de qué se trata el debate. Analicen los términos específicos que podían cambiar la naturaleza del debate. aquí es es por eso que les hablé en el principio de este taller sobre los diferentes posibles opciones que podía defender la oposición. Podrían o ir en contra al cien por ciento y decir no, no apoyan el enfoque cien por ciento debería de ser de cambios y actitudes culturales arriba de la ley o podían decir debería haber un balance y que los dos enfoques son exactamente igual de importante. Pero lo único que no pueden hacer es defender estar de acuerdo y decir sí, la ley debería de venir antes de cualquier otra cosa. En este análisis de la moción debería de pensar qué son nuestras opciones, cuál es la opción más estratégica y más efectiva, ¿no? Algo que les recomiendo mucho es que usen como un escriban la moción o en lápiz o pluma o algo así y usen traten de como hacer algún tipo de notaciones de las palabras que crean que sean más relevantes para también usarlos para dirigirlos en crear sus argumentos. Por ejemplo, voy a regresar rápido a la moción, ¿no? Aquí, palabras posiblemente relevantes son primero movimientos sociales progresistas. ¿Cuáles son diferentes ejemplos? Generalmente, ¿cuáles son sus propósitos? Dependiendo de esos propósitos y metas, eso puede cambiar cómo es que vemos nuestros argumentos. También, ¿cuál es una manera que funciona, ¿no? Entonces, eso sea como la primera frase que podrían subrayar. También, luego, podría ser priorizar o priorizar la lucha. ¿Qué significa eso en concreto? Eso significa dirigir dinero a ciertos tipos de campañas, esfuerzos. ¿Qué? Porque priorizar la lucha en general es un término relativamente como vago, ¿no? No nos está diciendo algo más que preferimos una cosa a la otra. Es importante que ustedes tengan claro cómo es que eso se ve en lo concreto, especialmente en un debate así, que es un debate relativamente concreto. Entonces, la segunda frase posible. Tercer frase, justo como cambios, leyes y políticas gubernamentales. ¿Cuáles son ejemplos de diferentes leyes y políticas gubernamentales? ¿Cómo es que estas leyes han entrado a ser ley? ¿Cuál ha sido el proceso? ¿Viene un empuje del lado ejecutivo? ¿Viene de un empuje público? ¿Qué es lo que está iniciando o impulsando estas leyes y cómo es que se ven? En contraste con actitudes y creencias sociales. ¿Cómo es que estas se manifiestan? ¿Cómo es que se ven? ¿Cuáles son posibles ejemplos y así? Cuando analizan cada uno de estas frases, eso les va a ayudar mucho para ya saber o tener una idea de cómo construir su caso y qué dirección ir. Veo una pregunta aquí muy importante y muy buena. Muchas gracias Poe por hacer esa pregunta. Poe pregunta, si no reconozco algún concepto, ¿qué puedo hacer? Hay varias posibles respuestas. Uno, le pueden preguntar al equipo de adjudicación. Si nada más es para preguntar para una definición, están completamente en su derecho preguntar al equipo académico de qué significa esta palabra y así y ellos te pueden responder. Si les hacen una pregunta más como específica de cómo nos pueden dar ejemplos de movimientos sociales progresistas, ahí sí tal vez el equipo académico les va a decir que no les pueden responder eso porque eso ya les estaría dando demasiada información del debate. Entonces, para definiciones, sí pueden preguntar cosas más detalladas o específicas, eso ya no tanto. También, lo que sí se vale traer al espacio de preparación y así es traer un diccionario. Entonces, si necesitan usar un diccionario para buscar qué significa algo, eso también está completamente válido. Entonces, eso es como la segunda opción para cómo es que pueden lograr entender algo si no lo conocen previamente. Y tercero, si no funciona ninguna de esas opciones, nada más traten de como en vez de verlo como una frase, una idea grande, trata a dividirlo en diferentes espacios, a diferentes palabras y ver si cómo le pueden entender una vez que juntan todo. Entonces, por ejemplo, si están hablando de movimientos sociales progresistas, como cuáles son movimientos sociales en generales, cuál es como una ideología progresista, ya entendiendo cada una de esas cosas, tal vez podían combinar eso para ya entender o tener una dirección más clara de los movimientos sociales progresistas en general. Ahora, esto no siempre va a funcionar, pero creo que estas son las tres mejores métodos para tratar de pensar o ubicar qué es lo que se está tratando debatir si no lo entienden ya al primer leer la moción. Espero que esto te ayude, Paul, y también a todos si tienen preguntas similares. Pero entonces, si la primera parte es el análisis de la moción y entender qué significa, qué es el contexto y así, luego, por último, se tiene que hacer la pregunta de cuál es la posición que ustedes tienen que tomar o que tienen que demostrar para poder ganar el debate. Usen una visión estratégica, no tienen que ganar todo, no tienen que comprobar todo, qué es lo más vital y cómo es que lo hacen. Una vez que hacen eso, vale la pena, una vez que han hecho esto por aproximadamente cinco minutos, creo que sí vale la pena hablar como un equipo y decir, ok, ¿qué es lo que ustedes entendieron de esto? Una vez que todos estén en la misma página y tengan una visión clara, ahora pueden ir a la lluvia de ideas. esto creo que debería de nuevo de tomar aproximadamente cinco, ocho minutos, ocho minutos máximo. En ese tiempo, lo que deberían de hacer es no se limiten a pensar en una cosa en específico que creen que sea mejor o peor, ¿no? Aunque sea, aunque tal vez no sea lo más fuerte, escríbenlo, anótenlo, menciónenlo después, tal vez impulse una idea de alguien más, ¿no? Para las lluvias de idea no existen ideas malas, o tal vez cosas menos relevantes, pero no existen ideas malas, todo puede ser útil, entonces piensen en todos los ejemplos relevantes y piensen en todos los argumentos o para tu equipo o para el otro equipo, piensa en todo, todo el análisis que podían hacer, ¿no? Y luego lo van a compartir para ya ver qué es lo que pensó todos. Hay ciertas personas que son más cómodos haciendo buscar información y conocen mucho y pueden ser muy útiles en las lluvias de ideas que tal vez no se sienten tan cómodos ya en los debates y tienen un poco más de dificultad ya dando los discursos. No solo asumen de que porque alguien es un mejor orador y puede dar mejores discursos, automáticamente eso también significa que son las mejores personas para organizar las lluvias de ideas o para dar las ideas en las lluvias de ideas. Todos tenemos diferentes talentos o valiosos y solo depende en qué área las estamos aplicando y las habilidades de las lluvias de las ideas es un poco diferente que las habilidades de discursos. Entonces, no limiten a alguien porque no sea el mejor orador, no limiten a alguien porque no te parece la mejor idea, déjense la oportunidad sin gastar tiempo para como 5 o 10 minutos en cual comparten ideas, ver todo lo que se les ha ocurrido y ya de ese momento deciden qué es lo más relevante, qué es lo más importante y van construyendo su caso. ¿Qué es un caso? Pues, eso es lo que vimos en este debate, ¿no? Y creo que hay varios puntos importantes para que 100% siempre deberían de tener en todos los debates. Primero, como les mencioné en los roles de los primeros oradores, definiciones, contextualización, caracterización y métricas. ¿Qué es lo que estamos debatiendo? ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es lo más importante? Esto se conecta mucho al análisis de la moción, ¿no? Y esto es más, es muy necesario que sea el primer, los primeros oradores, que sean las personas que estén escribiendo y desarrollando esto principalmente. Luego, también deberían de estar trayendo los argumentos, como ya les mencioné también, traigan dos a tres argumentos si es que pueden. Si tienen más, excelente. Si tienen menos, digo, no es ideal, pero no es el fin del mundo. Pero sí, generalmente, tres argumentos, ¿no? Y luego, también ayuda a tener unas pre-refutaciones y refutaciones. Mira, es importante no, especialmente cuando son en el equipo de proposición, sí es importante tratar de evitar diciendo cosas como, mira, ellos les van a traer esto y por lo tanto, ya les estoy dando esta refutación a lo que ya van a estar respondiendo, a lo que van a estar trayendo. el razonamiento de esto es muy simple, el otro equipo siempre puede hacer algo diferente que no ubicas, ¿no? Y si hacen algo diferente, entonces, eso significa que la respuesta que ya diste es completamente irrelevante y como que gastaste tu tiempo respondiendo a un argumento a una oposición que no existe. Entonces, aunque es importante tener las refutaciones pensadas ya desde antemano para estar listos y traen esos argumentos, no traigan las respuestas hasta que salgan los argumentos al cual quieren responder, ¿no? Acabo de ver una pregunta que me hizo Kimberly en privado que es, ¿cómo podemos dejar en claro una métrica? Y eso es una muy buena pregunta. Generalmente, lo que deberían de hacer es, antes de entrar a cualquier argumento, en el orden, creo que siempre debería de ir como introducción, uno, luego definiciones, luego contextualización o caracterización y luego, en términos de como estableciendo el debate, la última cosa es lo de las métricas. Lo que deberían de hacer es, mira, hacer algo como, jueces, miren, nosotros creemos que esto es el aspecto más importante de la ronda. Tal vez puede ser como, ¿quién es el que ayuda a las personas de manera más inmediata? Tal vez es, ¿quién es la persona que crea los impactos más grandes? Puede ser quien crea los impactos más grandes a los grupos más importantes, ¿no? Hay diferentes maneras de evaluar las cosas. Lo que importa es que ustedes digan, miren, estas son las métricas enfocadas en estas áreas específicas, ¿no? Uno. Dos, ¿por qué creen que estas métricas son válidas? ¿no? Tienen que, no solo pueden decir, esto es como se debería de evaluar el debate, tienen que explicar por qué. Si no lo explican, los jueces están en su derecho no a aceptar esas métricas, ¿no? Tienen que entender, si no tienen una explicación de por qué algo importa, no les pueden aceptar algo como 100% correcto, ¿no? Entonces, necesitan dar esa explicación. Y luego, por último, sí es importante notar, las métricas deberían de ser balanceadas. No se vale de que ustedes hagan métricas que no le dejan al otro equipo en ningún punto poder ganar el debate, ¿no? Si el debate es como esto de las leyes contra las actitudes sociales, si el equipo de proposición dice algo como, nosotros creemos que la métrica de este debate es quién crea más cambios legislativos para proteger a las personas, ¿no? Es como, pues tu lado está argumentando para eso, entonces, pues si esa es la métrica, automáticamente ganarías. Pero, si ese es el caso, sería un debate muy injusto, porque no importa lo que podría argumentar el otro equipo, ya por ende de la moción estarían ganando, entonces, tienen que ser razonables en dejar que los dos equipos tengan la posibilidad de ganar las métricas, entonces, tengan un ojo en eso, que sea balanceado, que uno, sea específico cuál es la métrica, dos, que hay una explicación de por qué la métrica debería ser la manera que se evalúa la ronda, y tres, que sea suficientemente balanceado para que ambos equipos podrían ganar bajo esa métrica. Tengo otra pregunta aquí, si el discurso de un orador dura menos de ocho minutos, ¿hay algún problema o tiene que ser obligatorio los ocho minutos aproximados? Muchas gracias, Jorge. Otra excelente pregunta. No hay ninguna obligación de que los discursos duren menos de ocho minutos. El límite de ocho minutos es que no puede exceder ese tiempo. Técnicamente, tienen como 15 segundos de tiempo de gracia, entonces podrían hablar hasta ocho quince o cuatro quince en los discursos de réplica, pero no pueden exceder eso, y si sí lo hacen, los jueces están completamente en su derecho, dejar de tomar notas y no tomar nada en cuenta de lo que se ha dicho después de ese tiempo, y pueden quitar puntos de orador. Esto también puede funcionar si no hablan a los ocho minutos, ¿no? O sea, si hablan menos de ocho minutos, los jueces cien por ciento tienen que estar tomando notas de todo lo que están diciendo, pero sí pueden perder unos puntos de contenido por no llegar al tiempo, ya que van a tener, por ende, de que están hablando por menos tiempo, van a estar trayendo menos contenido, menos análisis, menos estrategia, comparado con otro orador. Entonces, ocho minutos sí generalmente es lo recomendado en lo más posible, pero tomándose en cuenta, también es importante decir, ocho minutos se siente, cuando estás iniciando, ocho minutos se siente como muchísimo tiempo. Cuando ya has debatido mucho, ocho minutos no podría ser menos tiempo para sacar todas las cosas. Entonces, mientras van iniciando y se siente como muchísimo tiempo, no se preocupen, hagan lo que puedan. Si es que sienten que ya acabaron todo lo que podrían decir, lo que sí les recomendaría es tratar de regresar y aunque se repitan, traten de regresar a lo que ya habían dicho, a ver qué es lo que sí podrían llegar a un análisis más profundo. En mi opinión, y creo que generalmente esto es cierto, es mejor regresar y repetirte un poco, pero poder decir más cosas y llegar a un punto más profundo del análisis que solo terminar como a cuatro o cinco minutos, ya que nunca vas a poder tener ese tiempo de regreso. Entonces, con la poca posibilidad que usas ese tiempo para encontrar algo más profundo, eso ya es mejor que no usarlo, pero si no pueden llegar a ese punto, no se preocupen, todos iniciamos, todos dimos discursos de un minuto, dos minutos, tres minutos, hagan lo mejor que puedan, van a llegar a los ocho minutos en algún punto, una vez que llegan ahí van a ver que no necesariamente es tanto tiempo, pero sí, entonces, tal vez pierdan puntos, pero no se sientan mal de eso, hagan lo que puedan y eso es lo único que se puede pedir de cada persona. Si llegamos a sonar redundantes, resta puntos, sí, la verdad es que eso también podría ser un riesgo, pero justo el cálculo es como, ¿qué te pierde más puntos? ¿Sólo hablar por cinco de los ocho minutos o hablar por siete, pero sonar un poquito más redundante? La verdad es que no hay una respuesta concreta porque cambia mucho dependiendo del debate. Personalmente, yo creo que sí, si suenan redundante para todos los minutos adicionales, tal vez eso es un problema, pero creo que a veces repetirte un poco al menos te da una posibilidad de dónde, qué podrías agregar o ir que ya no has hecho, especialmente si te olvidó algo, ¿no? Entonces, sí hay un cálculo de cómo qué es más arriesgoso y probablemente vas a perder en algún aspecto, pero ya dependiendo de qué es el riesgo que ustedes se sienten tomando en donde se sienten más cómodos, ¿no? Espero que eso les responda a las preguntas acerca del tiempo de los discursos, ¿no? Entonces, regresando a tiempo de preparación. Como ya les mencioné, lo último que deberían de usar, y esto es la mayoría del tiempo durante el tiempo de preparación que va a durar aproximadamente como media hora, es la construcción del caso. Lo que yo les recomendaría es generalmente al principio que todos los cinco miembros trabajen juntos para al menos tener claro cuáles van a ser los argumentos, la caracterización, las métricas, contextualización y definiciones. No tienen que ya tener todo escrito o todo desarrollado, pero al menos tener una idea de general qué es lo que se va a hacer para que todos puedan funcionar como un equipo consistente, ¿no? Pero al mismo tiempo, cinco personas hablando a la misma vez o turnándose puede tomar mucho tiempo. Entonces, una vez que tengan la base de todo ya establecido, ya ahí se podrían dividir. Por ejemplo, el primer orador y una de las personas que no va a entrar en la ronda, que ellos trabajen en las definiciones, contextualizaciones, caracterizaciones y los primeros dos argumentos. Luego, la persona que va a ser el segundo orador que trabaje con esas personas y también desarrollando su tercer argumento para que los discursos ya substantivos todos trabajen en conjunto, ¿no? Ya, y ya luego la persona que dé el tercer discurso y la otra persona que no está entrando a la ronda, que ellos dos se enfoquen en los pre-refutaciones y refutaciones. Esto es en parte porque el tercer discurso es donde más ya vas a estar respondiendo al otro equipo. Entonces, vale la pena que esa persona tenga el nivel de análisis más avanzado y eso en parte ocurre teniendo el tiempo máximo posible para poder crear ese análisis. Entonces, justo si tienen el inicio o el base juntos y ya se dividen, pueden usar este tiempo de una manera más efectiva para hacer todo y tener un caso lo más completo posible antes de que empiece la ronda. Ahora veo dos preguntas perdón, veo dos preguntas más ahorita. Uno, ¿se restan puntos si tu equipo no solicita puntos de información? Buena pregunta, Arath. Eso depende un poquito de los jueces. Generalmente, si se considera que es mala estrategia no estar ofreciendo ningún punto de información, entonces, sí podrías, no, sí, de manera personal, sí podrías perder puntos por no estar solicitando muchos puntos de información. Y lo mismo funcionará al revés. Si tú no estás aceptando puntos de información, no es probable que pierdas algún punto, punto y medio o medio punto o algo por ahí. Digo, no vas a perder como cinco puntos, van a ser como medio punto máximo o un punto por no aceptar puntos de información. Entonces, sí es algo muy importante y relevante hacer durante la ronda. Y ya luego, el otro argumento es ¿podemos leer los argumentos que realicemos? Sí, si se sienten más cómodos leyendo los argumentos, están completamente en su derecho a hacerlo. La única cosa es que esto, el punto de debate es que sí sea un poco más como un diálogo, que sea oratoria, ¿no? Y no solo que estés leyendo. Entonces, entre lo que más lees, más posibles puntos pierdes en el aspecto de estilo. En parte porque cuando estás leyendo, por ejemplo, si yo, generalmente estás leyendo como es mucho más probable que tengas que como ya en vez de estar viendo a la audiencia que cambies la perspectiva de donde estamos viendo y de donde están viendo y así, entonces, sí hay aspectos de como sufre un poco tu estilo entre cuando no estás haciendo, cuando estás leyendo más, sufres tu estilo más. Entonces, mira, de lo mismo del tiempo de qué tanto estás dando tu discurso, haz lo que te sientas cómodo. Trata de empujarte para hacer lo más que puedas y lo mejor que puedas y creo que lo mejor es nadie tiene los argumentos completamente memorizados, tampoco tienen que tener todo memorizado. Si necesitan como notas o algo así para apoyarles, eso es totalmente legítimo, solo que eviten haciendo todo su discurso leyendo un argumento en parte porque honestamente el debate va cambiando mucho y lo que tengan escrito desde el inicio tal vez necesite cambiar y también usa mucho tiempo escribir todo un discurso palabra por palabra. Entonces, entre menos pueden escribir para poder como dirigir sus ideas y sus discursos, más pueden usar su tiempo de manera más eficiente. Entonces, si pueden evitar leyendo los argumentos, creo que sí es una habilidad muy útil en debate, pero tampoco sienten que nunca pueden leer las cosas. Entonces, espero que eso te resuelva la duda, Manía. Y ahora, otra pregunta de Rogelio. Si no tenemos una respuesta para un punto de información, ¿podemos posponer la respuesta o dejar un compañero más informado responda eso? Sí, ah, rápidamente, antes de que responda eso, alguien preguntó qué es un POI o POI, es un punto de información. Parte de la razón que es POI en vez de PDI es por la traducción de inglés que es Points of Information, entonces POI como que se ha quedado, aunque es la traducción, aunque es la frase en inglés en vez de español, pero sí, nada más es puntos de información y justo creo que la siguiente diapositiva o una de las siguientes se trata de puntos de información en general, entonces vamos a llegar a ese punto. Es más, si está bien, Rogelio, voy a responder esta pregunta sobre qué hacer cuando no sabes una respuesta una vez que lleguemos a esa diapositiva para tratar de seguir con un poquito más de estructura, pero no se preocupe, no me voy a olvidar de esta pregunta, Rogelio, pero bueno, creo que eso cubre todo en términos de cómo deberían de organizar y qué deberían de hacer durante su tiempo de preparación. Ahora, bueno, perfecto, sí era la siguiente diapositiva, perfecto, ahora sí puedo responder la pregunta de Rogelio, ¿no? Pues primero, como mencioné, un POI o PDI es un punto de información, lo que básicamente esto es una breve intervención dentro del equipo que no está hablando a un orador para que garanticemos un tipo de como interacción directa entre ambos equipos, ¿no? La idea aquí es que los puntos uno, son breves, ¿no? No pueden durar más de 15 segundos en lo que se están ofreciendo, ¿no? El razonamiento de esto es porque es una breve intervención, no le estás quitando tiempo, no queremos destruir el diálogo, ¿no? Entonces, entre más tiempo toma un punto de información, más problemático es. Y es más, dentro de las reglas, si un punto de información dura más de 15 segundos, el orador está dentro de todo su poder para bajar a la persona y decirles como ya entendí, ya voy a, voy a responderlo, ¿no? Si es menos de 15 segundos, todavía técnicamente tienen el poder para dejar a la persona hacer la pregunta, pero se considera buena práctica y como ser respetuoso, dejar a la persona al menos completar su frase o su idea. Puntos de información pueden ser o preguntas o comentarios. Creo que en esta ronda que vimos, la mayoría de los puntos de información eran comentarios, pero también se vale que sean preguntas en vez, solo tengan cuidado porque si les hacen una pregunta de sí o no, el otro equipo puede decir sí y ya continúan y no hacen alguna otra respuesta y ya como que perdieron un poquito de, de, un poquito de tiempo de eso. Silenciar de manera a grosear resta puntos. Esto depende un poquito, siendo sincero, esto es una de las cosas que creo que depende un poquito de los jueces, en parte porque las reglas del formato en general no son tan claros en esto. Cualquier acto grosero en el espacio del debate generalmente o podría resultar uno, en puntos que se quitan de los oradores o dos, que se crea una queje con el equipo de equidad para tratar de garantizar un espacio más respetuoso y así. Pero en términos de como en este aspecto en específico, si mi perspectiva como un juez siempre ha sido si alguien sienta un orador haciendo una pregunta o un comentario tan rápido que yo ni pude entender cuál era la pregunta, entonces yo no considero eso como que tomaron un punto de información y si es que no toman un otro sí les quitaría puntos. De la misma manera si son extremadamente agresivos o groseros supongo que también les quitaría puntos, pero ahí sí es un poquito más al juicio del juez y que tanto consideran que sea grosero o problemático. Si sientan que una respuesta o una interacción cruzó la línea, por favor hablen con el equipo de equidad para garantizar que esto sea un espacio respetuoso. Espero que respondió tu pregunta Pau. Rápidamente también vi una pregunta de qué es la ronda cero. La idea de la ronda cero es que sea una ronda de práctica para que todos uno tengan una ronda adicional de debate, dos que entiendan la dinámica de cómo es que funciona al debate y cómo es que funciona la organización en Discord y vean cómo van a ser los anuncios y todo. Entonces deberían de ir y participar justo para poder estar preparados ya para cuando las rondas de verdad importan. Entonces eso es lo que es la ronda cero. Alguien preguntó ¿podemos solicitar los puntos de información cuando queramos? Sí y no. No porque sí hay ciertos momentos de protección en los primeros en los discursos substantivos o sea los primeros tres discursos de cada equipo el primer minuto y el último minuto de cada discurso es lo que se considera el tiempo protegido durante perdón durante este tiempo no se puede preguntar cualquier punto de información si es que intentas el juez probablemente te va a decir eso está fuera de orden por favor siéntese o por favor pare una vez que empiece el primer una vez que van a un minuto un segundo y antes de que lleguen a seis minutos cincuenta y nueve segundos durante esos seis minutos si pueden preguntar puntos de información en cualquier momento que ustedes se sienten cómodos y quieren pero ojo también tienen que ser respetuosos y no y no vale estar preguntando puntos de información cada dos o tres segundos porque si alguien tiene que estar en cada momento diciendo no gracias no gracias no gracias no le estamos dando el espacio para dar su propio discurso y de nuevo queremos que esto sea un diálogo respetuoso y honesto y prevenir que alguien esté hablando no necesariamente es la cosa más positiva hacia el diálogo honesto entonces generalmente eviten haciendo preguntas de información más de 15 a cada 15 a 20 segundos si se esperan cada 20 a 25 segundos eso todavía les permite hacer aproximadamente 10 puntos de información de dejo de esos 6 minutos entonces todavía aunque se esperen unos segundos todavía van a tener amplias oportunidades para hacer estas preguntas no entonces no se preocupen eso es más que suficiente pero asegúrense de esperar para ser respetuosos a los oradores también de la misma manera no se vale que los puntos inicien una conversación al momento que te aceptan el punto esa es tu intervención terminas te sientan ya no puedes hablar de nuevo aunque ellos empiezan aunque el orador empiece a responder a tu punto no te vale ahora dar una respuesta a su respuesta y empezar todo un diálogo el punto es es justo un punto no no pueden avanzar o decir otras cosas adicionales a esto generalmente todos los oradores tienen que aceptar mínimo un punto aceptar cero puntos de información es considerado mala estrategia y si puede resultar en que los jueces no te den puntos te quiten puntos de orador no pero al mismo tiempo no acepten como más de tres o cuatro porque ya para ese punto ya estás dejando que el otro equipo tome demasiado fuerza y demasiado tiempo durante tu propio discurso entonces generalmente el número mágico de puntos de información para aceptar durante tu discurso son dos no aceptes más de dos puntos no aceptes menos de dos puntos siempre acepta dos puntos por ejemplo acepta uno después de tu primer argumento y uno después de refutar los argumentos del otro equipo o algo así pero trata de darle un poco de espacio adentro del discurso y trata de dar y trata de siempre dejar la disponibilidad que te ofrezcan puntos Katia hace una muy buena pregunta ¿qué pasa si no te dan puntos de información? si no te dan puntos no te preocupes no te pueden quitar puntos a ti mismo por hacer algo de que nunca por no hacer algo que el otro equipo no te dio la oportunidad de hacer entonces si un equipo no ofrece puntos de información ellos van serían los que pierden los puntos de información no tú entonces no te preocupes de eso Katia hay unas otras preguntas a ver sí entonces justo como República de Corea pregunta cuántos puntos de información se pueden hacer por discurso justo como mencioné o sea no hay un número máximo sino tienen que es más sobre esperar cuánto tiempo dentro de cada vez que lo ofrecen y siempre es importante notar no es que te subes dices punto y ya empiezas a decirlo no lo ofreces y el orador te tiene que aceptar si no te aceptan no puedes decir tu punto y también se vale que ellos digan voy a tomar tu punto en un minuto no entonces te reconocen te lo van a aceptar pero no te lo van a aceptar en ese momento van a completar su frase o argumento y luego te lo van a tomar no y o que digan algo como no voy a aceptar un punto hasta el minuto cinco si hacen eso todavía es válido hacerles otras preguntas hasta ellos están en su derecho decir no voy a tomar un punto antes de cinco minutos ustedes también están en su derecho seguirles haciendo preguntas antes de cinco minutos porque bajo las reglas lo único que responder es si el orador uno no acepta un punto de información cuando sea el turno de orador dos puede aceptar ese punto de información no o sea la idea es que justo como estás aceptando los puntos que se ofrecen en esos oradores ahora hasta cierto punto es probable que la pregunta que tú a la pregunta que estás aceptando sea la pregunta que se hubiera hecho al primer orador pero como sólo estás aceptando los puntos que te ofrecen y no puedes decir otra cosa importante no puedes decir de qué se tratan tus puntos o sea no puedes decir punto en el corto plazo no o punto de la violación de los derechos sólo puedes decir punto de punto de información o en ese punto algo así entonces no tienes manera de saber si es el mismo punto desde antes tú podrías decir ok ya en este punto en este momento voy a tomar un punto de información trae uno el otro equipo pero eso sería como lo más cercano a tomar el punto del previo orador si rechaza Ana pregunta si rechaza un punto de información tengo que decir algo solo lo ignoro deberías de al menos hacer un tipo de reconocimiento de que te lo están ofreciendo para que ellos mismos sepan si es que lo vas a tomar o no entonces podrías decir no gracias podrías como yo por ejemplo a mí me gusta como usar esto es más como de dinámica en persona pero también aplica en el mundo en línea porque en persona generalmente las personas se paraban para hacer los puntos entonces podías hacer como este tipo de gesto para sentarlos no interrumpir qué es lo que estabas diciendo y señalar que no vas a tomar tu punto podrías hacer algo así si no supongo que idealmente trata de al menos reconocer que te lo están haciendo y rechazarlo si no si lo ignoras no es el fin del mundo pero si es un considerado como un poquito grosero a veces dejar personas esperando por como 3 4 minutos haciendo puntos de información sin tener algún como sin saber si hay una respuesta o no y se pueden hacer refutaciones cortas en un punto o solo son preguntas si se pueden hacer refutaciones cortas pueden ser preguntas o comentarios es más básicamente todos los puntos de información en esta ronda fueron refutaciones cortas y no preguntas por ejemplo creo aunque dependió pero un ejemplo creo que muy efectivo fue durante el discurso de que a ver donde fue Natalia hizo un punto de información diciendo que oye pues no crees que el estado cuando el estado está creando esas leyes está mucho más fácil que se lave las manos porque dice oye pues mira nosotros ya decimos esto ahora no que más quieres que hagamos no entonces en menos de 15 segundos hizo una pregunta que hasta cierto punto como incorporó refutaciones claras y directas a lo que estaba diciendo el equipo de Louis y fue una refutación que incorporaba ideas que ya habían salido de su equipo y para tratar de como atrapar a Louis en una contradicción o en una vulnerabilidad que ellas mismas pudieran usar en su discurso pero al mismo tiempo creo que Louis lo tomó muy bien no interrumpó nada dejó que ella hablara hasta los 15 segundos y ya después lo que hizo fue que empezó a hablar y decir uno pues esto ocurre de los ambos lados no en cualquier manera el gobierno puede decir que ellos ya están haciendo lo necesario y se pueden lavar las manos y así pero lo segundo que hizo es que él dijo después mira yo voy a regresar a mi tercer argumento donde justo esto va a comprobar por qué esto es cierto no tampoco deberían si ellos les ofrecen un punto de información no deberían de usar como cuatro minutos de tu discurso respondiendo a eso generalmente trata de limitar tu respuesta a 20 o 30 segundos si necesitas más tiempo o tu respuesta incorpora tu argumento el argumento que sigue justo pueden hacer lo que hizo y que lo que fue justo diciendo voy a responder eso más tarde en mi discurso esta respuesta está conectada a mi tercer argumento ahora voy a dar el discurso y lo regreso a esta pregunta cuando llego ahí lo único es que si no van a responder nada en ese momento y van a decir oye pues buena pregunta lo voy a responder ya en mi tercer argumento asegúrense que si lo respondan ya más tarde en el discurso si les dicen lo voy a responder más tarde y ya nunca hablan de ese punto de nuevo los jueces probablemente van a considerar eso como si no solo pueden incorporar como mover o esperarse un poco para responder al punto de información sino también justo cómo es que deberían de ser hechos en términos de ofrecerlo como lo hizo Nat y cómo responderlo como lo hizo el UI entonces espero que eso respondió a la duda Abril creo que para este punto esto ya cubre todos los puntos de información entonces voy a responder a esta última pregunta y luego voy a ir a la siguiente positiva el tener muletillas al estar debatiendo quitan puntos de orador eso depende mira todas las personas siendo todas las personas 100% todos tenemos ciertas muletillas o decimos este o o o hacemos otras cosas similares para tratar de generar tiempo o sea yo he estado debatiendo por casi 10 años y para nada he sido 100% fluido en esta presentación o en mis discursos entonces o sea que alguien se está interrumpiendo de vez en cuando o que a veces necesita usar muletillas generalmente no debería de resultar en que se quite puntos de orador donde sí es cuando se resulta y se vuelve súper problemático y si hay ok perdón aparentemente estamos ok estamos súper atrasados voy a terminar esta pregunta voy a tratar de responder a todo rápido para tratar de cerrar lo más pronto posible pero sí el punto es que tener muletillas con que no sea tan disruptivo a tu discurso generalmente no debería de quitar puntos de orador eso es algo donde los jueces deberían ser razonables de entender que nadie es 100% fluido pero al mismo tiempo si estás diciendo este cada 15 segundos ahí sí es un problema y si está quitando de tu discurso entonces sí podría resultar en que te quiten puntos de orador pero bueno entendiendo ya el formato y la estructura del discurso es importante que entiendan cómo es que funciona cada debate va a tener tres jueces el juez principal y los panelistas cada juez tiene su propio voto individual donde cada persona determina que donde cada persona determina qué tal su propio voto entonces es posible que tengan votos unánimes donde las tres o cinco o siete personas estén completamente de acuerdo es posible que hay lo que se llama un split y que dos personas voten en una dirección y una persona vote para el otro equipo es importante que ustedes hablen con los jueces para escuchar a toda la refutación que ellos tengan para ustedes a veces no siempre van a estar en acuerdo pero siempre es importante que sean respetuosos y escuchen porque ellos mismos su rol aquí es no sólo para mantener la integridad competitiva del torneo sino también ser una fuerza pedagógica y apoyarles en conocer y entender mejor cómo es que funciona el debate y poder crecer de manera intelectual de manera de la oratoria y pues en todo ¿no? entonces hablen con sus jueces escuchen lo que tengan que decir y vean cómo es que funciona voy a cortar ya voy a parar en esta diapositiva porque en lo último que tengo que decir hay es lo más importante es en esta sección esto ya todo esto viene en el reglamento pero vale la pena que se revise aquí hay tres métodos que se evalúan los puntos de orador se divinen en tres áreas contenido estilo y estrategia contenido y estilo valen 40% de todos los puntos estrategia vale 20% contenido es básicamente como si todo lo que tú hubieras dicho hubiera estado escrito en un libro en vez de un discurso se separa todo lo del estilo y manera que se presentó y solo se está evaluando la lógica la relevancia la fuerza de los argumentos ¿no? entonces bajo entendiendo eso y esto cubre los argumentos y las refutaciones ¿no? entonces si un argumento es débil no va a tener tantas fuerzas pero un argumento débil todavía podría ganar un debate si es el argumento más relevante o más fuerte comparativamente de la ronda ¿no? ese es contenido estilo estilo es cómo estás presentando las cosas entonces por ejemplo si estás manteniendo contacto el ojo con la audiencia o si nada más estás leyendo así ¿no? es tus gestos si tus gestos agregan o si distraen si es que estás hablando demasiado rápido y no se entiende porque estás diciendo las cosas demasiado rápido así lo cual pasa mucho en debate pero al mismo tiempo si hablas demasiado lento a veces no te va a dar suficiente tiempo y también si estás demasiado monótono como esto tampoco es divertido escuchar eso entonces el estilo justo es cómo se están presentando las cosas no qué se están presentando importante que no hay un tipo de estilo aceptable puede ser más chistoso puede ser más serio puede ser más didáctico lo único que importa es que no distraiga con que tu estilo ayude presentar la información de tu discurso de una manera efectiva eso es buen estilo no importar exactamente qué manera veo otra pregunta cuando ingresas al servidor de discord está la opción de registrarte como público qué funciones tienen el público durante los debates alguien de mientras yo voy terminando la presentación alguien de el org podría responder del equipo logístico podría responder esa pregunta por favor que ese sí menos mi área de enfoque entonces no eso sí creo que van a estar alguien más que me apoyen respondiéndolo pero entonces estilo es cómo presentas las cosas y por último estrategia es cómo estás usando lo que traes entonces por ejemplo la interpretación de la moción la relevancia a la moción cómo estás organizando tu tiempo si excedes ocho minutos o si no llegas a los ocho minutos eso puede ser un mal uso de estrategia también las estructuras de tu discurso si no hay si hay cero estructura y vas brincando de una cosa a otra cosa eso es mala estructura también justo consistencia si empiezas a contradecir tus los discursos de los previos oradores eso es mala estrategia entonces aunque alguien no haga algo bueno todavía puede ser buena estrategia entonces por ejemplo un argumento débil que es muy relevante puede resultar en buenos puntos de estrategia y malos puntos de de contenido entonces para que entonces para que vean para que vean generalmente este es el estándar este es el estándar que se usa que se usa para evaluar los discursos justo el máximo punto el máximo puntaje es ochenta el mínimo es sesenta y luego para los discursos de réplica esto se divide en dos el máximo es cuarenta y el mínimo es treinta les voy a decir desde ahorita nadie va a sacar un ochenta en este torneo bueno supongo eso no es cierto es posible de que alguien saque un ochenta casi casi como cero punto cero uno por ciento del tiempo las personas se sacan un ochenta generalmente el promedio es entre sesenta y siete a setenta y dos esos son como los puntajes más comunes pero sí puede resultar más abajo o más arriba dependiendo del juez y dependiendo del discurso cada uno de estas áreas se evalúa de manera independiente pero ya luego se combina para ser el punto de orador de cada persona específica ya al final los jueces van a sumar los puntos de orador de los cuatro discursos y el equipo que gana siempre tiene que tener puntos más altos lo único que le voy a decir es esto los puntos el punto de oradores generalmente son súper arbitrarios muchos jueces jueces tienen diferentes como rangos que quieren dar aunque todos deberían usar esto como un rango la verdad es que cada persona interpreta este rango de manera un poquito diferente entonces mira cuando hay mejores oradores es increíble hay que celebrarlo y todo pero no sientan de lo que la manera de evaluar su éxito en esta actividad es vía estos puntos porque estos puntos solo son la manera que los jueces justifican sus decisiones de quien ganó o perdió la ronda en vez de obsesionarse sobre los puntos hable con los jueces pregúntenles por qué opinaron esto qué fue lo que les llevó a dar estos puntos qué fue lo que pensaron qué fue mejor o peor eso es la información útil esta también pero solo para propósitos de enseñar cuáles son los mejores cuál equipo ganó y cuáles son los mejores oradores y no mucho para más allá entonces importante pero no dejen que en general no dejen que el valor de esta actividad para ustedes se determine vía quién gana y quién pierde van a aprender mucho van a ganar muchas rondas van a perder todavía más rondas yo he perdido probablemente como pase el 40% o 50% de las rondas en que he participado pero aprendes cuando pierdes te diviertes todavía conoces a otras personas entonces solo quiero concluir este taller de hoy mencionando de que mucha de esta actividad es competitivo y es algo que va a ser relevante y no les voy a decir no disfruten el aspecto competitivo solo que no dejen que lo competitivo los distraiga del aspecto pedagógico intelectual social y necesario de esta actividad para mejorar la democracia y el contexto actual de nuestro país muchísimas gracias a todos por estar aquí perdón que no pude entrar a más detalle de ciertas cosas pero ya voy como media hora tarde y no quiero atrasar el horario todavía más entonces si tienen alguna pregunta por favor mándenme mensajes o hablen con el equipo académico o con sus entrenadores están ahí para apoyarles espero que estén muy bien y pues buena suerte en este torneo muchas gracias a todos perdón Valeria no me odien